Música Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Peter Florence y es un gran gusto presentarles hoy un escritor que ha escrito una novela americana sorprendente que se llama El arte de la defensa, The Art of Fielding. Bienvenido, Chad Harbeck, y gracias por estar aquí. Podríamos empezar quizás con el lugar donde ocurre la novela. Está en una ciudad universitaria de West Asia, donde los principales personajes vienen de Harvard, de la Universidad de Chicago, de San Francisco, de Dakota, y llegan finalmente a esta ciudad universitaria que está en Wisconsin. Y usted, para un público colombiano, ¿podría explicar exactamente qué se trata cuando uno habla de Wisconsin? Sí, sí, claro que puedo. Yo soy experto en Wisconsin porque allá vengo, de allá soy, allá crecí, y porque está en la parte media de los Estados Unidos, de la parte occidental. Si alguien le dice yo soy de Wisconsin, aquí tenemos a alguien que viene de Wisconsin, mucha gente de Wisconsin. Se trata del centro muy frío del país, de Estados Unidos, donde yo crecí, el sitio donde este libro tenía que suceder, porque es el tipo de sitio, aunque no he vivido ahí durante varios años, es siempre el tipo de sitio más cercano a mi corazón y aquel en el cual me siento que conozco a fondo y donde realmente recibí mi formación. De manera que siempre siento que sé todo lo que está sucediendo allí. Dentro del contexto del libro, también me parece muy importante que el libro suceda allí en la parte media de los Estados Unidos occidental, porque juega en los Estados Unidos un papel que significa cosas diferentes para diferentes personas. Hay un par de personajes en el libro que son de Boston, de San Francisco, un padre y su hija. Y para la hija que creció en una metrópolis, el terminar en Wisconsin, en West Isha, es una especie de decepción inmensa, una especie de exilio para ella. Otro de los protagonistas que viene de South Dakota, de la parte rural, esta universidad le parece a él como un sitio de mucha cultura y muy elegante. Hay un profesor allí y la razón por la que está allí es porque su carrera académica, y esto es un tema que atraviesa todo el libro, se basa en investigación, con suerte, que él hizo sobre Milton. Y eso trae para él la gran ballena. Uno realmente está llegando a un tema de mucha envergadura aquí y con esta referencia constante a ellos y a Moby Dick. ¿Verdad? Sí. Y, bueno, este era un jugador de fútbol como estudiante de pregrado en su juventud, y no era especialmente estudioso, ni sabía exactamente cuál iba a ser su futuro, y estaba trabajando en la biblioteca y se tropezó francamente con un texto muy antiguo de un discurso de Melbourne, supuestamente pronunciado en West Isha. En el siglo XIX, los escritores iban en estos itinerarios como oradores, y la idea de que él hubiera hablado en West Isha, y que alguien hubiera puesto el discurso en esa biblioteca, y se había perdido ahí hasta que el presidente de la universidad o el rector lo encontró. Y ese discurso le cambia la vida y realmente desencadena una parte muy importante literaria. ¿Y qué es lo que se nos pide como lectores que hagamos con Melville y esa parte tan importante del final del libro? Hay una especie de invitación que se hace, no solamente para pensar, aquí estoy hablando de una persona que quiere escribir la gran novela americana, y también estoy tratando con una persona que explora la amistad entre hombres, la solidaridad entre compañeros, y que va realmente a utilizar una metáfora muy significativa. Sí, en la práctica. Moby Dick está allí en el libro por una parte, porque es el libro que más significa para mí. ¿Y por qué? Porque es una novela que yo leí cuando yo tenía más o menos 18 años, que la leí cuando ya estaba en la universidad, cuando estaba en el segundo año en un curso sobre Melville, y realmente nunca había tenido contacto con ese libro, porque todo el mundo habla del libro en tono sacramental, de reverencia, pero es como decir este libro es muy aburrido y no le va a gustar, pero lo tiene que leer, porque vale la pena, es un libro que bien vale el esfuerzo. Y yo simplemente jamás lo había intentado, le tenía cierto temor, y luego empecé a leerlo, y en la práctica, aunque tiene partes aburridas, es una novela chistosa, con mucho humor, muy musical, con mucho ritmo en el lenguaje que utiliza, es francamente un libro económico, político y literario que contiene prácticamente todos los elementos que vete de la literatura. Y me causó una impresión muy grande a esa edad. Cuando empecé a escribir este libro mío, es como usted decía, estaba escribiendo sobre un equipo de béisbol, y en parte esto estaba compuesto de jóvenes, y muy claramente me di cuenta que este libro tenía que ver sobre la amistad entre hombres y las relaciones entre hombres, y Moby Dick, que es la novela americana que habla sobre esos temas. De manera que empecé a incluir esto en el libro, y luego me detuve y dije, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque es un terreno muy peligroso, como creo que lo estás insinuando, el invitar al lector a leerse un libro, y constantemente recordarle que hay otro mucho mejor, que quizás podrían leer en su lugar. Bueno, o también leer el otro. Sí, lo que yo quería entonces era Moby Dick, como telón de fondo el mío, en una forma que era un poco juguetona. Y yo quiero volver al béisbol por un segundo. Hay referencias literarias inmensas a través del libro. Se llama The Art of Fielding, o el arte de la defensa. Whitman juega un papel muy importante. Hay básicamente todo tipo de conversaciones que se están llevando a cabo respecto a su actitud frente al deporte, que es como la de David Foster Wallace, y un poco como Dalilus. Pero, ante todo, lo que hay aquí es una historia que tiene que ver con un accidente horrendo, con un personaje importante que se llama Elliot. Y es como si uno tuviera un tono que viene de Moby Dick, pero a la vez de John Irving. ¿Podría uno reconocer este parentesco como algo que tuviera una influencia en su escritura? No, porque yo no había leído ese libro. No lo había leído. No, esto es lo que le sucede. Lo que le sucede a uno cuando uno publica un libro, como lo vi más adelante, la gente considera todas estas contribuciones literarias y uno se siente un poco estúpido porque no ha leído el 85% de los libros que le citan como referencias. Sí, le encantaría el libro, sí. Sí, yo supongo que sí. John Irving era un hombre maravilloso. Hemos cenado juntos. Pero si yo hubiera leído ese libro en que, donde hay un personaje que se llama Owen y este es alguien que lo matan en la primera página con un pelotazo de un béisbol, yo jamás le hubiera puesto ese nombre a mi personaje ni tampoco hubiera hecho una alusión semejante tan obvia. Hay gente que me lo ha mencionado centenares de veces, pero no. Con béisbol estamos hablando de una especie de piedra angular de la cultura americana. Es un deporte transexual, si se quiere, que se juega tanto por hombres y mujeres. Y crucialmente, como un deporte de un equipo, siempre se centra en momentos de brillantez individual. Y esa es una forma de construir a los personajes del equipo y también de ocupar un sitio muy especial en ellos. Sí, absolutamente. Yo pienso que eso es lo que me ha interesado principalmente sobre el juego, en que existe esa especie de combinación de la dinámica de un equipo y luego diferentes acciones y dinámicas que ocurren dentro del juego. Y también parte del libro es que el béisbol es un juego de equipo que está compuesto por momentos de acción aislada. Cuando uno es el que está batiendo o cuando uno está defendiendo, es como si hubiera una especie de iluminación sobre ese aspecto, siempre enfocada en una sola persona. Y esto produce una presión psicológica muy grande para cualquiera de los jugadores. Tradicionalmente, si uno está mirando las obras muy importantes sobre el béisbol, uno está hablando de la persona que está golpeando la pelota. Y usted le puede explicar a las personas que no son conocedores del juego por qué es tan importante este momento en el juego. El shortstop es la defensa que está en el centro, en una posición de defensa, en campo corto. Y obviamente también es el capitán de la defensa desde el punto de vista de organizar a los jugadores a su alrededor. Es posiblemente la posición en la cual la defensa tiene mayor importancia. Uno puede quizás no batear muy bien, pero puede ser un campo corto o bateador muy importante. Y yo siempre he visto por una parte que este tiene que ser el que mejor juega. Es la parte maravillosa del béisbol y siempre ha sido el aspecto del deporte que más me atrae cuando soy espectador. Usted escribe muy brillantemente sobre las habilidades que se necesitan para hacer campo corto, la anticipación, el movilizarse antes de que uno sepa hacia dónde está dirigida la pelota. Pero parte del desarrollo de Henry, que es Henry Shrimchander, Jim Chandler, que es el personaje principal y que juega cinco papeles a la vez. Es aquel en el cual asignamos la mayor parte de nuestras aspiraciones en la medida en que él aparece en el libro. ¿Le parece justo? Sí, yo creo que en parte es porque los otros personajes creen en él, dependen de él. Y usted tiene mucho interés en mostrar cómo él se prepara y cómo pasa de ser talentoso y con mucho movimiento hábil. Y cómo ha desarrollado usted ese aspecto, cómo hizo esta tarea de crearlo. Es una pregunta que me parece muy interesante. Creo que en ciertas formas es algo diferente. Creo que al escribir sobre Henry como jugador de béisbol, gran parte del proceso de escribirlo era que estaba pensando sobre la escritura, lo que él hace como una especie de arte. Henry lucha en el libro, y esto refleja mis propias luchas al tratar de escribir el libro. Yo creo que hay una diferencia muy grande en el sentido de que el jugador de béisbol tiene que hacerlo en público, mientras que el escritor está protegido, está privado. El escritor puede tener un día bueno o un día malo, y en el día malo simplemente lo descarta y lo tira a la basura y espera que llegue el buen día, mientras que el deportista, si él quiere seguir ascendiendo y progresando, solamente puede tener buenos días. Y en cierta forma, eso es lo que quiere decir bucking up. Eso quiere decir eliminar los puntos deficientes y las fallas en el juego. Y Henry es una especie de genio, y su brillantez no es suficiente para convertirse en un profesional. Tiene que combinar su brillantez con eficiencia y con una uniformidad en la forma en que se desempeña. Y mucho se dice respecto a esa ronda de errores en su juego. Uno dice que, usted dice que el béisbol es el único deporte que coloca en la pantalla el número de errores cometidos por el jugador. Es bastante cruel y aterrador. En el libro, Henry está obsesionado y sabe de memoria y comparte ese trabajo de Aparicio Rodríguez, de la defensa, que es una especie de contrapunto al béisbol. ¿Se basa en algo real o es simplemente que es una guía, un paradigma? Con mucho cariño, obviamente, pero hay muy buenas anécdotas con la seriedad en que escribirían los jugadores de béisbol. Bueno, no se basa en absolutamente nada específico. Yo creo que tiene todas las razones. Es una combinación de una especie de... de un enfoque un poco budista hacia el deporte y también un poco de humor introducido en esto. Yo empecé a escribir... El libro está compuesto por pequeños trozos e introducciones y cuando empecé a escribirlas, lo hice. Y yo creo que hay cosas que uno hace cuando escribe el libro simplemente para divertirse, para mantenerse entusiasmado, para que no se vuelva monótono. Y muchas veces es lo primero de lo cual uno tiene que prescindir cuando hace las revisiones, porque uno dice aquí, estaba contando un chiste que no le va a importar a nadie ni va a ser algo que se entienda. Y pensé que eso era lo que yo estaba haciendo cuando concebí ese personaje de Aparicio Rodríguez. Pero luego cuando le mostré el libro a la gente, la gente decía, me encanta ese libro dentro del libro. Tendría que hacer más en ese mismo sentido. Entonces me di cuenta que había algo allí que podría llegar mucho más a la parte fundamental de la obra. Había dicho que hay cinco personajes principales en el libro, los dos que me parecen a mí. Y de nuevo, yo temo mucho sugerir algo que no sea cierto, pero los dos que me gustaron mucho es Mike Schultz, que es el que hace la historia, el capitán del equipo, aquel que realmente logra que todo se redondee, el gran hermano para los demás, para el personaje fundamental. Y es también aquel con la cual se enamora la chica en el libro, y eso lo verá el lector. Y el otro personaje para el cual yo creo que tanto yo como otros creen mucho, ese es el profesor, el presidente, el rector de la universidad, que pasa por ese episodio de enamorarse de la misma persona que Owen. Y esto afecta a todos los personajes. Para el profesor, el hecho de enamorarse, usted parece fomentar y tener simpatía con él. No necesariamente establecemos el vínculo entre los dos y entre el hecho de que Curtis cayó en desgracia. No quiero vincularle a una serie de libros que usted quizás no haya leído, pero el hecho de que el rector de la universidad se enamore de la chica a la cual le ha dado una beca es algo que, pues, podría criticarse. Sí. Sí, yo creo que... Y yo creo que eso, de hecho, proviene de varios lugares. Y primero es que yo no sea tan crítico de esa relación en el libro y claro que también tiene que ver con la opinión de Affenleit y eso lo estamos viendo en su mente y en su corazón. Y como escritor, uno tiene que procurar empatizar con eso y yo diría que lo que es aún más importante es que tiene que ver con el tipo de estructura de la relación. Y es una relación donde tenemos el personaje más importante de la universidad, que es el rector de la universidad. Y por otra parte, tenemos una estudiante universitaria de 21 años y en esa relación, Owen es en realidad la persona que ostenta todo el poder. Él es el que dicta la parada, él es el que está controlando constantemente la situación, mientras que Affenleit está luchando en un territorio que le es perfectamente desconocido. Entonces, yo creo que esa dinámica es la que permite que esa relación florezca. Bueno, eso no entiendo, pero si estamos hablando de una novela universitaria, yo creo que la ansiedad de los personajes es una relación homosexual, mientras que la ansiedad de todos los demás es que se trata de una relación entre profesor y alumno y eso parece no preocuparle a usted para nada. Bueno, está enamorado y yo creo que esa es una cosa que pasa una y otra vez, pasa constantemente. Sí, sí, y dado que sucede constantemente, pues tiene sus consecuencias. Ahora, resulta que la muerte en este libro resulta ser, en muchos sentidos, un alivio, no es un desastre que ha podido ser para la historia. Pero nosotros llegamos a amar al profesor y empatizamos con él y el personaje con el que tal vez estamos menos enamorados, porque no lo conocemos tan bien, el personaje que es más difícil de amar, pero más fácil de proyectarse, es Henry. ¿Tú de manera consciente quisiste convertir a Henry en un personaje más abierto? Hasta cierto punto, sí. Y eso también lo convierte en un personaje muy difícil de escribir. Y yo creo que respecto de Henry y en la medida en que Henry está en el centro, en el alma del libro y se construye el libro en torno suyo y el avance del libro es que Henry desarrolle una conciencia adulta real y que aprenda a enfrentar el mundo. Y para mí, yo diría que en las primeras etapas del libro, él es una especie de personaje puro, es un ser puro, lleno de gracia, que simplemente juega béisbol de forma maravillosa y lo hace de una forma perfectamente natural. No tiene ni siquiera que pensarlo. Él simplemente tiene el don de la gracia del béisbol y todos lo aman por ello. Y de hecho, no necesita ni pensar y no pensar. Para él es fundamental. Entonces, hasta cierto punto, para Henry es como aterrizar en la vida real y él tiene que empezar a aprender y entender el significado de ser adulto y ya le toca moverse en un mundo mucho más complejo, mucho más complicado, porque ya no está únicamente en el campo de béisbol, sino que está moviéndose en la vida. Y Henry es como un enigma en la primera mitad del libro y se convierte en un personaje mucho más interesante a medida que su vida se va desbaratando, por así decirlo. Sí, pero los principales romances entre el profesor Owen, bueno, pero realmente, a ver, el problema con la relación homosexual entre Schwarzschild y Scrimshander también es un problema delicado. A ver, ¿cuánto tiempo pasa usted en el locker, en el vestier? Porque es que a mí me parece que esa actitud de muchacho, de pelado deportista en el locker es algo como si usted la conociera muy bien. Ah, no, yo cuando estaba en el bachillerato, yo jugué tanto básquetbol como béisbol y conozco muy bien el ambiente del vestier. Ahora, en la universidad no jugué el deporte personalmente, sino que yo lo que tenía era amigos que sí jugaban. Y para mí era bien interesante ver cómo cuando yo llegué a la universidad, hacerle frente como a estos muchachos que eran grandotes, imponentes y además intelectualmente serios y curiosos. Y la verdad, en Wisconsin, yo no había encontrado esa combinación. Entonces, aun cuando no le dediqué mucho tiempo al vestier, pues no me dediqué a pasar mucho tiempo en el vestier, mientras estuve en la universidad. Así tuve muchos amigos que jugaron en los equipos de la universidad. Y es increíble cuando Owen, para sorpresa de Henry, llega al primer ensayo de la temporada. Y su primera línea, mejor dicho, el primero que dice es, no les importa tener un homosexual en el equipo y resulta que hay muy poca homofobia, hay muy poca, es sorprendente la falta de miso, mejor dicho, de esa falta de lenguaje. Y ustedes creen que usted endulza esa experiencia? Ahora, yo sí creo que hay un cierto espectro de la experiencia en el vestier y lo que está en el libro, mejor dicho, lo que yo puedo hacer y lo hago en el libro porque se trata de una universidad liberal, pequeña, y realmente es yo creo que el entorno más tolerante posible en Estados Unidos en términos, pues, de los vestieres de la universidad. Y también creo que Owen, precisamente por su personalidad, también tiene una forma de organizar a la gente en torno suyo. Owen puede, en una situación difícil, decir, mire, alguien tiene un problema con esto. Y él se siente tan cómodo que realmente nadie se incomoda. Y sí, sí, sí es cierto que hay muchísima homofobia en Estados Unidos y en todas partes del mundo, inclusive en los vestieres. Y si el libro se hubiese desarrollado en un entorno de los vestieres profesionales del béisbol, pues, habría tenido que abordar el tema muy diferente. De un personaje no hemos hablado mucho y es Pela. Pela es la hija del profesor que regresa de un matrimonio que, lamentablemente, se acaba. Ella deja su marido en San Francisco y regresa a vivir con su papá. Y esto, pues, hay que comentarlo diciendo una cosa que espero no dañe el libro para ustedes, pero ella tiene una relación tanto con Mike como con Henry. Y otros personajes anotan en el libro que hay una parte del mundo que está dispuesto a gritarle a Mike y Henry, oiga, Pike Hotel. Pero están utilizando esta niña Pela como una manera de negociar su propia relación. Entonces, ¿ustedes están totalmente contentos con esa representación con el único personaje, mujer del libro? Sí. Sí. Y como un muro entre los dos tipos, entre los dos muchachos. Bueno, a ver, y no soy yo el llamado a decidir, pero yo creo que ella es mucho más que eso. Para mí, Pela es un personaje muy importante y además es la que, o por quien yo siento muchísima empatía, porque estos, digamos, los personajes masculinos principales, todos tienen una especie de un solo deseo. Todos tienen algo que están buscando, que quieren alcanzar. Henry quiere convertirse en el jugador profesional de béisbol para ir a jugar en las grandes ligas, mientras que para Affenlight es asegurar el amor. ¿Y Mike qué? Bueno, Mike es más complicado que los otros dos, porque es que él cree que es llegar a estudiar en una buena facultad de derecho y progresar y ascender por la escalera de la ambición. Pero en una pequeña universidad, ¿realmente la gente hace algún trabajo académico? Porque es que no lo vemos, digamos, trabajando por llegar a la facultad de derecho, sino trabajando para Henry. Así vemos a Mike. Bueno, sí, al principio de la novela sí está siempre leyendo como un manual de preparación para los exámenes SAT, pero para Mike hay como un bloqueo donde él se ve a sí mismo por ese camino. Y de hecho, él se da cuenta más adelante que él cree estar camino a la facultad de leyes, pero en realidad va por otro camino y eso tiene muchísimo más que ver con ocuparse de Henry, cuidar el equipo, sumergirse en su propia vida universitaria en este college y no tanto luchar por sus propias ambiciones. Entonces, hay cosas que Mike cree querer, pero como usted dijo, no son necesariamente sus logros. Realmente no es lo que él está logrando. A ver, esto es más que una novela de béisbol, es una novela sobre todos estos personajes, como usted bien dice, pero también es una novela de béisbol. O sea que sabemos que habrá temporada, que habrá los jugadores de mayor valor, los famosos MVPs y en un primer partido, en un playoff, va a haber un gran momento y que usted maneja de manera extraordinaria en el libro. Pero en la estructura del libro, ¿usted siempre supo que así iba a terminar el libro? En lo más profundo de su cero, ¿usted sabía que ese iba a ser el final del libro? No. Yo sabía que iba a haber un gran partido hacia el final del libro, sí. Y de hecho, eso es una, digamos, eso es un gran as bajo la manga para el escritor, porque uno puede utilizar, digamos, la temporada de juego dentro de la trama del libro, como alguien alguna vez me dijo, y me pareció genial, me dijo, bueno, si uno está escribiendo un libro sobre deportes y todo lo que a uno le importa es si el equipo gana, entonces es casi que una forma de pornografía. Y uno tiene que tener ese gran partido, pero uno también, lo que le tiene que importar al lector es algo que es totalmente independiente del resultado de ese gran partido. Entonces, yo sí quería utilizar esta temporada de béisbol en provecho propio y tuve ciertos momentos de la temporada planeados con anticipación. Bueno, hay un momento muy importante para Henry y es una imagen que yo tenía en mi mente desde que empecé a escribir el libro y yo sabía que iba a llegar el momento en el que él tiene pues que llegar y entrar al campo. Y la verdad me tomó muchísimo tiempo como asegurarme que eso se iba a sentir no solamente como el gran libro, el gran partido y no solamente una farsa de partido. No, volvamos al punto donde Henry se va del campo, cuando sale del campo, porque yo me imagino que usted empieza con eso precisamente el libro, es decir, su idea del libro empieza con lo que en el béisbol americano se llama el jips, ese síndrome del vitral. ¿Puede usted explicarme qué significa eso exactamente? Bueno, sí, es algo que le ha sucedido a varios jugadores profesionales de béisbol muy conocidos y se trata de una especie de condición psicológica donde uno ya es incapaz de lanzar la pelota donde la quiere lanzar y eso es aterrador porque para estos jugadores profesionales lanzar la bola es como respirar, es lo más fácil del mundo. Y cuando de repente se tiene este bloqueo y uno siente que ya no va a poder lanzar la bola, pues eso es algo que los mortifica terriblemente porque es que eso es algo que ellos llevan haciendo a la perfección desde que tenían ocho o nueve años de edad. Entonces de repente no poderlo hacer es aterrador y al igual que cualquier otro temor empieza a alimentarse a sí mismo ese temor y puede llegar a desbaratar a un jugador. Y lo que nosotros como lectores queremos saber es si él realmente va a poder superarlo porque se nos dice que nadie jamás lo supera a lo largo del libro y tratar de llegar a un final satisfactorio que termine con el final de un partido de béisbol donde alguien va a ganar y alguien tiene que retirarse sin convertirlo en una farsa es todo un acto extraordinario de inteligencia y sutileza. Entonces, ¿qué tanto cambió ese componente, esa parte al escribir y reescribir el libro? Porque usted dice una frase preciosa sobre el desarrollo de las destrezas. Usted dice las cosas se volvieron cada vez más sencillas con el tiempo y a medida que el libro evoluciona, a mí me parece que la forma como tú dominas la prosa, el control de la trama, se va simplificando y te vas sintiendo cada vez más cómodo. Yo me imagino que eso se debe a que te tomó tanto tiempo escribirlo, 10 años, y tú simplemente mejoraste en tu escritura a lo largo de esos 10 años, pero también estabas obedeciendo tus propias reglas para manejar esa genialidad. Y yo creo que uno empieza un libro y el libro tiene que desarrollar sus propias reglas. Y como yo estaba escribiendo el libro con cinco personajes y cuatro opiniones diferentes y una trama muy densa entrelazada, eso significaba que las reglas del libro, de hecho eran bastante complicadas. Y yo, o una de las razones por las que me tomó tanto tiempo escribir el libro, es porque al evolucionar, al avanzar por esa trama y pasar de un capítulo a otro, yo tuve que trabajar de una manera lenta, casi que intuitiva, y esperar prácticamente hasta que entendía lo que se sentía era lo correcto y que eso era lo que iba a suceder al día siguiente. Y eso es algo que puede tomar mucho tiempo, permitir que esa intuición se nos revele. Bueno, sí, pero qué material, digamos, exterior utilizaste, porque es que hace un momentico tú hablaste de la maravillosa utilidad del jugador de béisbol y que además sus fracasos son perfectamente públicos. Y como esta es una novela perfectamente contemporánea, porque estamos hablando del 2010, del 2011, ¿o no? No hay redes sociales. Tampoco la intrusión de los medios, aun cuando esta es una persona que anda cazando deportistas por todo el país, no tiene esa connotación tabloide, pero dígame, usted eso lo sacó, nunca lo puso, nunca le pareció fundamental para la historia. Sí, bueno, por vergonzoso que sea, la cantidad de eso que conté en el libro me tocó agregárselo, porque, bueno, eso explica, eso también muestra hace cuánto tiempo empecé a escribir el libro, para ser sincero, yo empecé a escribirlo en una época en la que yo no tenía teléfono celular, Facebook no existía, y entonces comencé a generar como las reglas de la novela a partir de ahí. Entonces, cuando llegó el momento de editar el libro, algunas de las respuestas que recibí de mi editor, era algo así como, bueno, aquí podría enviar un mensaje de texto, y, bueno, creo que me tocó agregarle más detalles de ese estilo, como me tocó como soldárselos al final del partido. Hay, tengo otras preguntas, pero yo sé que el público tiene preguntas también. Bien, usted también es algo así como el editor, el primer editor de la revista N más 1 con sus amigos. Sí, soy uno de los editores. Ahora usted está, se ha embarcado en una nueva colección de ensayos de algo que mencionó hace algún tiempo, que tiene que ver con los programas, los cursos de escritura, o como vivir en el mundo para los escritores. ¿Hasta qué punto, dado que usted no tiene influencias de John Irving o de quien sea, ¿hasta qué punto tuvo en usted influencia lo que aprendió en la universidad, a diferencia de todo lo que ha leído durante los últimos 10 años, mientras escribía? Es decir, ¿esta novela es de algún modo producto de su educación? Bueno, sí, de muchas maneras, en muchos sentidos. Yo creo que, en primer lugar, por supuesto que es una novela universitaria, y el 96% del libro está ambientado en el campus de la Universidad de Wettish. Y buena parte de la razón es que cuando yo tenía 17 años y venía de un pueblito en Wisconsin, nunca había salido del estado de Wisconsin en mi vida, y había vivido una existencia bastante pequeña, y luego fui a Harvard a los 17 años, fue algo tan perturbador, tan diferente, un ambiente tan emocionante, que fue casi tan abrumador como el acto de nacer, fue como una ruptura en mi vida, y sentí un quiebre entre el libro, entre el mundo en el que yo vivía, donde me había criado, y este nuevo mundo, y fue terrible al comienzo. La universidad la presentó de manera muy cálida, pero mis primeros dos años de universidad fueron deprimentes, completamente terribles, y la razón por la que escribí un libro ambientado en este lugar, es que fue una época muy formadora para mí, y está llena de significado para mí, y puedo recordar algunas de estas escenas tan profundas para mí. Y hay una ironía, dado que parte de su tema es si los escritores provienen de la vida universitaria, o si los escritores vienen de Nueva York, por decir así, y usted vive en Nueva York, pero escribió una novela universitaria. Bueno, sí, el libro que estoy editando, que va a salir en Estados Unidos el mes entrante, se trata de cómo se ganan la vida los escritores, y se trata de... Sí, hay muchos escritores en Estados Unidos que viven perpetuamente dentro de las universidades porque son profesores y así se gana la vida, y hay otros que logran ganar dinero publicando sus libros en Nueva York. Entonces, sí... Bueno, sí, sí es irónico, claro. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un cuarto de hora para responder preguntas del público. Si pueden prender las luces, por favor, en la sala. Y hay micrófonos que amplificarán lo que quieran preguntar. Si quieren hacer una pregunta, por favor, levanten la mano. Primera pregunta de la persona de camisa naranja. Justo ahí, por favor. Hola, hola. Para mí, el lenguaje de su libro fue realmente asombroso. Me sorprendió cuántas líneas terminé subrayando porque quería releerlas. Y ya que usted mencionó que se demoró mucho tiempo en escribir el libro, me da curiosidad saber si usted básicamente brilló cada página hasta que quedara perfecta y luego pasó a la siguiente página o si buena parte de ese lenguaje tan hermoso, tan bello fue el lenguaje que agregó más tarde, como ponerle carne al esqueleto. ¿Cómo llegó a ser tan maravilloso el lenguaje? Bueno, gracias. Usted y yo no nos conocemos, ¿cierto? No somos parientes. Yo creo que es una combinación. Yo creo que tiene ciertas ventajas demorarse mucho tiempo en escribir algo porque de pronto en unos cuantos días de escritura uno se topa con algunas líneas que fortuitamente suenan muy bien. Y si uno se demora mucho tiempo en escribir un libro, uno puede acumular una buena cantidad de ese tipo de líneas. Entonces, sí, me parece que es un proceso de acreción, lenta. Es un proceso de paciencia. Y también para mí, antes de mostrarle el libro a alguna persona, yo llevaba trabajando en el libro más de nueve años. Y después, cuando lo terminé, o terminé un borrador, y lentamente conseguí un agente, conseguí un editor. Y yo creo que para mí la parte más placentera, más gozosa del proceso fue la de los seis meses que pasé editando el libro intensamente antes de publicarlo porque este fue el periodo en el que realmente ya estaba haciendo ese trabajo de brillar cada página, como usted dice. Y sentí que las piezas empezaban a encajar. Y me dije, bueno, este capítulo ya suena bastante pulido y está bien. Y ahora este capítulo también. Así que fue en los últimos seis meses en los que comencé a sentirme bien, a sentir esa solidez y ese logro. Y esa es la parte difícil de escribir un libro. Es que uno pasa tanto tiempo sin ese sentimiento. Uno pasa tanto tiempo en el que uno está como deambulando, sin rumbo, y de repente al final todas las piezas se encajan. Y creo que buena parte del proceso de brillar el libro, para mí, yo solo sentí que el libro se estaba brillando en los últimos seis meses. Tiene toda la razón, sobre todo esa página en la que uno de los personajes muere, el acto de la muerte. Ahí hay una prosa fabulosa. Bueno, ¿quién más quiere hacer una pregunta? Sí. ¿Aquí? ¿Sí? Yo puedo seguir preguntando, pero ahora técnicamente este es el turno de ustedes. Pueden preguntar en inglés o en español. La dama allí, por favor. Quisiera el concepto suyo, que si el libro lo puede leer un chico que no juega a béisbol y que tiene 13 años, ¿el libro tendrá alguna censura para él? ¿Un chico de 13 años? Sí. Sí. Pregunta si el libro es apropiado para un chico de 13 años que no juega a béisbol. Sí. Y es fascinante, de hecho, el lector, el público que busca de este libro, porque lo adora la comunidad gay, lo adoran los aficionados al béisbol, lo adoran las personas que viven en campuses universitarios. Usted ha creado una red muy amplia de público lector, que es muy difícil de tener una diversidad tan grande de lectores. Y sí, sí, tuve suerte. Bueno, yo trabajé en este libro muchos años sin tener mucho conocimiento realmente de la industria editorial ni ninguna idea de cuál sería el público. Simplemente era suficientemente difícil imaginarme terminar el libro. Y cuando por fin lo terminé, sentí que había escrito un libro para estos públicos que finalmente se cancelaban mutuamente. Sí, claro, este es un libro sobre el béisbol que tiene también una trama homosexual muy fuerte y de hecho nadie va a leer, a nadie le interesan las dos cosas al tiempo, ¿cierto? Pues mi editor también le atemorizaba el hecho de que algo que es cierto en Estados Unidos y en otras partes quizás también y es que el 80% de los libros literarios los compran las mujeres y una novela sobre el béisbol. Incluso en Estados Unidos es mala idea, no es buena idea escribir una novela sobre el béisbol porque no va a vender y mi editor cuando salió el libro hizo todo lo posible por disfrazar el hecho de que el libro se trataba del béisbol y fallaron miserablemente. Sí, ¿y qué va a pasar cuando abran la página número uno? Bueno, ¿y has oído comentarios de personas que dicen yo soy aficionado al béisbol, nunca me he leído un libro en mi vida y me encantó tu libro? Es decir, ¿has convertido a personas en lectores? Sí, no sé si van a seguir leyendo pero creo que uno de mis de mis impulsos a la hora de comenzar el libro es que yo me crié en un lugar muy poco literario a pesar de que se llamaba Racind. Sí, y tú eres más un tipo como de Molière, ¿cierto? Un personaje molieresco. Sí, bueno, se puede decir algo así. Y bueno, mis amigos no leían realmente, yo no vivía en medio de una comunidad intelectual cuando era un joven y me enamoré de la lectura y de los libros. Creo que uno de los impulsos que tuve fue de escribir un libro que mis amigos en mi pueblo quisieran leer. Y entonces fue como uno de mis objetivos como secundarios, ¿no? Todo el tiempo lo tenía en mente, era convertir a algunos no lectores muy específicos en lectores. Sí, bueno, el caballero aquí atrás. A mitad de camino hacia atrás, de pronto dos tercios. Una de las cosas que usted menciona es que el título del libro en Inglaterra es distinto. Y me gustaría saber, porque yo he visto que varios libros escritos, incluso escritos por estadounidenses, cuando se venden en otras partes del mundo han cambiado el título, así sea el mismo idioma, así sean en inglés. ¿Por qué quisiera que me diera su opinión? ¿Por qué lo hizo? Y será que usted opina que eso cambió su idea de lo que usted quería que el libro fuera o el cómo quería que la gente respondiera al libro? Sí, bueno, es una pregunta fabulosa, la cuestión de la traducción. por supuesto es muy interesante y lo que tiene de interesante, perdón, usted me podría decir, usted sabe si el libro se tradujo al inglés de la manera como usted lo escribió, bueno, lo escribí en inglés, bueno, y se ha traducido a muchos idiomas y el título, bueno, de hecho, yo no puedo opinar sobre las traducciones, y tampoco puedo leer muchas traducciones muy bien, digamos, yo sé que el título en italiano es el arte de vivir en la defensa y también han querido eliminar la palabra fielding que es una palabra muy propia del béisbol y que los editores piensan que no se va a entender muy bien. en algunos países el editor pone un glosario de béisbol en la última página y un mapa del campo de juego para que la gente pueda usarlo como referencia para facilitar la transición y todo eso es muy fascinante para mí, pero yo no puedo opinar mucho sobre ese proceso, yo solo veo el resultado final y espero que sea una traducción generosa. lo único que uno no logra entender de fielding es que Henry Fielding es un gran autor de la lengua inglesa y de hecho uno de los personajes aquí se llama Tom Jones a menos de que usted no haya leído el libro lo que puede que sea lo que pasó en este caso pero su pregunta de que si sería un buen libro para un joven de 13 años que no juega a béisbol si uno ama el béisbol uno va a amar este libro pero si uno nunca ha oído hablar del juego del béisbol uno lo va a entender gracias a este libro tanto como uno entiende las reglas del Quidditch si lee a Harry Potter porque usted no solamente lo explica bellamente sino que las reglas del juego del béisbol y las reglas del juego del amor y las reglas del juego de lo que es trabajar en una universidad todas estas son reglas que la novela explica y con las que luego comienza a improvisar bueno quiero anotar eso está muy bueno con gusto de nada nos queda tiempo para una pregunta más allá atrás hola me preguntaba si tú piensas que tu libro posee las cualidades literarias como para que se enseñe algún día en un salón de clase pregunta que si tiene cualidades literarias que se pueden enseñar en un salón sí me pregunto si usted lo cree bueno sí y bueno de hecho ya pasó ya se ha enseñado en algunos salones de clase y me han invitado algunos de esos y yo siempre yo pienso que que se le puede sacar mucho provecho sin embargo es un poquito incómodo para mí tratar de describir cuáles serían esas lecciones porque yo creo que el trabajo del escritor es trabajarle a la superficie del texto con el mayor detalle y de la manera más exacta e imaginativa que sea posible pero en cierto sentido permanecer en la superficie del libro y luego depende del lector el descubrir o el formular sus cualidades literarias así que yo no quisiera tratar de decirle cuáles son pero la respuesta es que sí claro la otra respuesta es definitivamente que sí siempre y cuando compren el libro y para ese fin pueden comprar este libro en el lobby y estoy seguro de que Chad querrá firmar algunos ejemplares muchas gracias por venir y gracias Chad